Tras nueve temporadas de sequía, Universitario es el campeón del fútbol peruano. Los cremas sumaron un título más tras vencer a Alianza Lima 2-0 de visita y en este video te mostramos las reacciones y celebraciones de los cremas. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Desde muy temprano, los hinchas de Universitario se dieron cita en el hotel de concentración a la espera de que el bus con el plantel salga y se dirija al Estadio de la Victoria. Centenares de cremas cantaron a todo pulmón e hicieron llegar a los de Fossati su apoyo incondicional ya que no pudieron poblar las tribunas del recinto de Alianza. La salida y el recorrido del bus con pirotecnia, banderas y cánticos fue una caravana merengue que envalentonó a los futbolistas de la U. La salida y el recorrido del bus con pirotecnia, banderas y disco raras. ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a vosotros! ¡Volveremos! 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 Ya en el partido, Universitario rápidamente aprovechó la improvisación de Alianza en el sistema táctico y se puso por delante con gol de Edison Flores. Sin embargo, quedaba toda una vida por delante, que felizmente para ellos supieron administrar a lo largo de los 90 minutos. En la segunda mitad y ya con el partido encaminado, Calcaterra amplió la ventaja con gol de excelente factura que prácticamente le daba el título a la U, título que finalmente pudieron celebrar a pesar de la oscuridad. ¡Universitario es el campeón nacional de la Liga 1-Betson temporada 2023! ¡Universitario es el campeón nacional de la Liga 1-Betson temporada 2023! Por su parte, los hinchas cremas, incluido Raúl Ruidías, celebraron en las calles y hasta en el extranjero el triunfo de Universitario que significa un título más para su vitrina. ¡Viva! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Vamos a la crema! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Sare el Campeón! ¡Sare el Campeón! ¡Sare el Campeón! Otro mes! ¡Vvolveremos! ¡Vamos, vamos! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos... ¡Volveremos la CopaX! ¡Volveremos! Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y activar las notificaciones.